Y bueno ya llegamos al final de nuestro programa, estuvimos con invitados muy muy interesantes conversando de temas que están totalmente candentes en este momento en nuestra región y en nuestro país. Estuvimos con Carlos Silva que es el alcalde de Guara, estuvimos con Jorge Heredia, presidente del Colegio de Dentistas de la Región con Gonzalo Prieto que es el gobernador provincial pero en esta ocasión vino como intendente subrogante estuvimos con gente del Día Internacional del Yoga, con gente de la Corporación Municipal del Deporte porque se van a organizar los Juegos Bolivarianos de Verano en nuestra ciudad con el subdirector norte de la Conadi, estuvo el profesor Cordero, estuvo Patricio Ferreira, director de Cercotec. En este momento, en este momento nuestra ciudad está siendo bloqueada por dos paros que estamos teniendo en este momento. Ustedes saben que un polo de desarrollo sumamente importante para Tarapacá es la zona franca que están en paro en este momento y no están pudiendo llegar a un acuerdo los empresarios con las situaciones que se dan de parte de lo que es Sofriza. Por otro lado, ahí estamos viendo unos twitters de lo que está sucediendo en la ciudad. Por otra parte está también en paro el puerto. El puerto de nuestra ciudad creemos que es una situación bastante grave la que está sucediendo porque nosotros tenemos como polos productivos estos dos polos, valga la redundancia en realidad, estas dos aristas de nuestra economía y que sin ellas creemos que nuestra ciudad se podría ir definitivamente a lo que sería un hundimiento, una crisis, una quiebra de alguna manera. La gente de altos pisos está teniendo que bajar a pie porque no está pudiéndose entrar ni salir de la ciudad en vehículo. Así es que, para que ustedes lo sepan, esto está sucediendo y el intendente Michel Cartes en este momento tan cuestionado y tan que todas las semanas aparecen en los twitter, en los facebook, en los diarios, nosotros, las radios y todo lo demás diciendo que se va en esta ocasión que justamente la ciudad está con una crisis total. Y Quique en este momento está en crisis. Por lo tanto la región trabaja también. Y el intendente está en la Expo Región en Santiago junto a la presidenta Michelle Bachelet. Pensamos que él debería estar en este momento a la cabeza de lo que está sucediendo en la región y dejar a otros encargados en lo que es ahí la promoción de lo que es nuestra región y de nuestras necesidades. Usted evalúe, usted juzgue, infórmese, busque, vea nuestras noticias, vea lo que es nuestro noticiero central y vaya sabiendo y tomando el pulso de lo que pasa en nuestra región que está en una crisis grave. En este momento está en una situación grave, no solamente el país a nivel político, sino que Tarapacá totalmente, porque Tarapacá no está siendo solamente afectado por el tema político, sino también el tema económico. Me despido, que estén súper bien, cuídense, adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!